Música Vamos a entrar a Grecia Y nos vamos a salir de Uruguay Y ahora nos vamos a ir a ir a Iruguay ¿A Turquía, Nico? Sí Nos estamos acercando a la frontera de Turquía Para poder entrar a Grecia Estamos saliendo de Turquía Tenemos que hacer inmigración Y entrar a Grecia Que me imagino que lo tendremos que hacer Porque venimos de un país que no es de la Unión Europea Vamos a ver Música 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 Estábamos atrás la impresionante Turquía Cruzando la relativamente moderna frontera hacia Grecia Sin embargo, desde el punto de vista del mundo antiguo Seguíamos recorriendo la tierra de los griegos Nos adentrábamos a la región griega de Macedonia Situada al norte de Grecia En el siglo IV a.C. Esta región de Macedonia Sería la antigua patria de Filipo II De Alejandro Magno, hijo de Filipo Del filósofo griego Aristóteles Y de Ptolomeo Que al servicio de Alejandro Magno Gobernaría Egipto Y se convertiría en el primer faraón griego Después de la muerte de Alejandro Macedonia Pasaría a ser sede del imperio helenístico Y Ptolomeo Controlaría Egipto Y la ciudad de Alejandría Que pasaría a ser El centro cultural griego Más importante De la historia de la humanidad Cuando llegamos a la zona de inmigración Solo nos pidieron los pasaportes Y como pertenecían a la Unión Europea Pasamos sin problemas Este fue el camino que seguimos Porque teníamos como destino Y Goumenitza Allí nos tomaríamos el ferry Hacia Ancona, Italia Al costado del camino No dejábamos de ver Sitios arqueológicos Buscábamos un lugar Donde pasar la noche Y nos encontramos Con este camino Que nos guiaba Hacia la playa En la que dormimos A orillas del mar Egeo Nos encontrábamos Muy cerca de la ciudad de Kabbalah Hay muchas teorías Acerca de los orígenes Del nombre de esta ciudad La ciudad fue fundada Durante el siglo VII Antes de Cristo Con el nombre de Neapolis Fue en principio Una colonia que pertenecía A la isla de Tassos La zona era muy rica En oro y en plata Al final del siglo VI Antes de Cristo Neapolis se independiza De Tassos Y crea monedas de plata Con la figura De su diosa protectora Paternos Que significa virgen En griego Y también la figura De una gorgona Recordemos Que en la mitología griega Se describen tres gorgonas Dos de ellas son inmortales Y la tercera Es medusa Cuya cabeza Fue cortada Por Perseo La famosa Vía Ignatia Que era una calle Que había sido construida Por los romanos Pasaba Por esta ciudad Se cree Que el nombre moderno De cabalas Viene derivado De la palabra Caballo O caballo En italiano Y tenía que ver Con la caballería romana Pasando Por estas calles En la era cristiana El apóstol Pablo Llegará a Neapolis Al empezar su viaje Hacia Europa Al día siguiente Nuestro próximo destino Fue conocer Fue conocer el monumento Del llamado León de Amfípolis Este monumento Data del siglo IV Antes de Cristo Se levantó En honor Al fallecido Almirante Laomedón De Levos Que había sido Un comandante De las fuerzas De Alejandro Magno Este monumento Fue erigido En el mismo lugar En el que se encontró Pero se usó En cambio Un pedestal Convencional Se encontró Cerca del puente Del río Estrimón Junto a la carretera Entre Cabala Y Salónica El pedestal Original Consistía En una estructura Cuadrada Con columnas Dóricas En la que En su superficie Se apoyaba Una pirámide Sobre la que Descansaba El león Parte del león Se encontró Debajo del río Estrimón Por soldados Durante la guerra Griega De 1912 1913 Durante la primera Guerra mundial Soldados ingleses Encontraron Las partes Que faltaban Cuando acampaban En la región Gracias A donaciones Americanas Francesas Y griegas El león Volvió a alzarse En 1932 Representando Las virtudes De la homedón Luego Nos dirigimos Hacia las aguas Termales De Pozar Se encuentran Muy cerca De la frontera Con la república De Macedonia Bien alto En las montañas Tal así Que Tango No paraba De subir Este no es Un destino Muy tradicional Para los turistas Que van a Grecia Pero si Aquí es uno De los balnearios Más terapéuticos De Grecia Y se encuentra En Pela Macedonia Región en la que Había nacido Alejandro Magno El lugar Ofrece Un sinnúmero De actividades Desde La parte Terapéutica Senderismo Escaladas Excursiones Paseos A su vez Cuenta con Restaurantes Y hoteles El agua Que viene Del río San Nicolás Se encuentra A 37 grados Centígrados Y es famosa Por aliviar Dolores De todo tipo Como dermatológicos Ginecológicos O reumáticos El ingreso A esta piscina Natural Costaba 3 euros Más arriba Se hallaba Otra piscina Similar Por el mismo Precio Estas aguas Son ricas En azufre Se recomiendan Para tratamientos Dérmicos Como la psoriasis Infecciones U otras dermatitis Se piensa Que estas cascadas Fueron formadas Por un fenómeno Geológico Que se vio En el siglo XIV Posiblemente Un terremoto Se considera Que es un spa Natural Que ha estado En funcionamiento Desde la década Del 60 Y cuenta Con 48 baños Individuales Cuenta la leyenda Que los árboles De estas montañas Sirvieron Como material Para las armas De Alejandro Mario En el nivel Más alto Se encuentra La piscina Artificial Que tiene Aguas termales Aquí el costo Subía A 5 euros Y además Se incluía Un vestuario Con baños Individuales Desde la piscina Desde la piscina Se podía observar Como el agua Bajaba Desde la cima De la montaña Y aquí Y aquí nos relajamos Tomaríamos un ferry El ferry de Grimaldi Para llegar a Ancona Para llegar a Ancona Italia Allí nos tomaríamos El ferry de Grimaldi Llamado Minoan Lines O Líneas Minoica De la espectacular Grecia Solo pudimos conocer Macedonia Teníamos Que entregar a Tango El día 6 de marzo En Seabrugi Bélgica Para que partiera Hacia el puerto de Georgia En Estados Unidos Sin embargo Por las razones sanitarias Que todos conocemos Quedamos varados En Italia Nuestro destino O futuro Se vería afectado Por razones De las cuales No teníamos control alguno Dichos factores temporales Impedirían Nuestro cumplimiento Con la fecha prevista Para entregar a Tango El presente Nos traería Símbolos del pasado Que en su momento No pudimos discernir Pero que Retrospectivamente Adquirirían sentido Presente Pasado Y futuro Solo podrían ser entendidos A través De una mirada histórica Recordemos Recordemos Que Macedonia Fue la tierra Que Alejandro Magno Transformaría En un imperio Gracias a Alejandro Y su pasaje Por Egipto La mitología griega Se fusionaría Con la egipcia Y la figura Del dios Tod El escriba De los dioses Inventor de la escritura Dios del conocimiento La sabiduría Y la magia Tomaría la forma De Hermes Mismo Hermes Que aparecería Representado En las salas Del ferry De Grimaldi Hermes Que tomaría Todos los atributos De Thoth Adquiriría Luego En los primeros Siglos De la era cristiana El apodo De Hermes Trismegistus Que significa Tres veces sabio Y se convertiría En el primer Profeta gentil Que anunciaría La llegada Del hijo Del hombre Si bien La vara Que portaba Hermes Llamada Caduceo Es un símbolo Que hoy Asociamos A la medicina Y a los servicios Sanitarios Para la mitología Griega Esta vara Era llevada Por los heraldos O mensajeros De los dioses ¿Qué mensaje Nos enviaba Hermes Cuando vimos Su figura En las salas Del ferry De Grimaldi Su vara Era conocida Por nosotros Como un símbolo Sanitario Símbolo De la ciencia Médica No sabíamos Que al cruzar El Adriático Y llegar A Italia Veríamos Este símbolo Constantemente Debido A la problemática Sanitaria Ya conocida Por todos Quizás Hermes Nos anunciaba Como las medidas Sanitarias Que se alzarían Con todas sus fuerzas Por sobre las libertades Individuales Se harían Por el beneficio Del grupo La ciencia Que como lo dijo Freud Sería nuestra nueva religión Tomaría control Sobre nuestras vidas Sobre nuestras vidas Pero el caduceo Tenía otras significaciones Tenía un lado oculto Secreto Hermético Un significado Un significado Que evidenciaría Que cuando el concepto De grupo No lo entendemos Como conjunto De individuos Es un concepto Meramente abstracto Que no solo No representa A los seres humanos Sino Sino Que puede ser usado En su contra La contracara Del significado De la vara De Hermes Era la liberación O regeneración Del hombre De las opresiones De este mundo La ascensión Del alma Que también Fue entendida Por los hindúes Y budistas Como la ascensión Del kundalini Hermes Nos recordaría Que los seres humanos Tenemos una parte divina Un poder Que desconocemos Y que nos conecta A Dios Y este Nos hará libres Hermes El gran mago Nos estaba intentando Decir Que ha llegado La hora De que recobremos Nuestra conexión divina Y nos transformemos En magos Magos El gran mago 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 Gracias.